A la mañana en que edad hay dulcidades con talidad y las aves tienen rayas de sedad A la mañana en que edad hay dulcidades con talidad y las aves tienen rayas de sedad y las aves tienen rayas de sedad Yo describía sin cesar el vuelo que me trababa Empresa triste, pero no me supe investigar Por estos días la verdad era un secreto más y más que espesarían todo en una complecedad Pero esos días de edad solo me hicieron más normal Aún no querría, pero cada vez no es un lugar Aún no querría, pero cada vez no es un lugar Me la copa, la nariz, si te espera Un igual que hacerte sobre ti, ya la negra Me la copa, la nariz, si te espera, sí, o sí Y la nariz, si te espera, sí, o sí Y la nariz, si te espera, sí, o sí Con su vida, con mi dolor, enfermedad Y la nariz, si te espera, sí, o sí Cuando esperanza no me encontrarás Y reconozco tú, oía No me voy, solamente, y sin sacar Aunque sea chiquita, la nariz Poder la copa, la nariz, si te dice, oía Un tipo de asalto sobre ti, ya la negra Me pude la copa, la nariz Y en mis vedas, sí, o sí Solo me da Solo me da Que mis vedas, sí, o sí Que mis vedas, sí, o sí Ya no estaría bien dudar de tu presencia en mi mandato En cuerpo araña deseará y en ese pecho voy a contonar No me alegras, pero no me alegras de mi hechicera, no necesito tu amor